Preguntas y respuestas. Rafael Sánchez pregunta si conocemos algún plugin que haga el offset como en la figura número 2. El offset es la herramienta equidistancia, el equivalente a EqDist, AutoCAD. En esta primera figura es como lo hace SketchUp por defecto y esto es como le gustaría a Rafa que se hiciera el offset, que generara estas líneas que unieran el cuadrado exterior con el interior. Yo plugins no conozco que hagan esto porque normalmente lo hago con SketchUp. Así que vamos a hacer primero un ejemplo simple y luego con varios a la vez. Para ello lo primero que me va a generar es un rectángulo de 2x2. Hago una primera equidistancia, el atajo de teclado de equidistancia es la tecla F. Lo voy a hacer a 0,5, es decir a medio metro. Y entonces ya he hecho la equidistancia y ahora lo que quiero es generar esas aristas. Lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento central, me vengo a la herramienta a mover y si me fijo solo me permite moverlo en los ejes rojo y verde. El azul, que es el del eje Z, por mucho que lo intente no lo encuentra. Entonces para ello lo que voy a usar es, aquí abajo me lo pone, si pulsamos la tecla Alt activamos el autoplegado. De acuerdo, digamos que pliega las caras y este sí que me permite encontrar el eje azul. Pues muy bien, le doy ahí a una altura cualquiera y ahora una vez ya con ese autoplegado genera esas aristas. Ahora simplemente busco el eje azul, con mayúsculas fijo esa dirección y lo devuelvo al plano de tierra. Y simplemente moviendo obtendríamos esas aristas. De acuerdo, voy a hacerlo ahora no con solo uno sino con varios. Y os voy a hacer un rectángulo de 15 por 10, bastante más grande. Y cada medio metro, 0,5. Si simplemente tener unos cuantos, este creo que ya no va a hacer más. De acuerdo, entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo pero con varias caras a la vez. Selecciono esta primera de aquí, ahora me voy dos más adentro, esta, esta no, sería esta, dos de diferencia, una, dos, pues esta tercera. De acuerdo, entonces cuando ya están seleccionadas estas me vengo a la herramienta mover, activo con la tecla alt el autoplegado, busco el eje azul, ahí, le doy una altura cualquiera y ahora la devuelvo al plano de tierra. Ya tendríamos la mitad de la faena hecha. Ahora me voy uno más adentro, lo que pasa es que ahora las caras están divididas en cuatro pero no es mayor problema. Es esta, esta, esta y esta y aquí lo mismo. Veis, le doy a alt para hacer el autoplegado, le doy una altura a la que sea y ahora lo devuelvo al plano de tierra. De acuerdo, y pues hemos generado todas esas líneas sin problema. No hace falta que la cara sea regular, es decir, si nosotros tenemos esto de aquí, lo voy a hacer hacia afuera. Seleccionamos este. Una más voy a hacer. Ni hace falta que sean regulares, aquí hay, lo he hecho a ojo, y hay unas que son más anchas que otras. Bueno, el caso es, yo selecciono, selecciono y me permite aquí mover, le doy una altura cualquiera y la devuelvo aquí. Y aquí lo mismo. Con doble clic voy añadiendo a la selección. Le doy una altura cualquiera y ahora lo devuelvo. Uy, perdón. Aquí. De acuerdo, me vengo aquí a planta y pues me dibuja sin problemas todas esas. Todas esas listas. Pues bueno, con estos tres ejemplos creo que... Espero haber respondido la pregunta de Rafael. Gracias. 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 Gracias.